hola amigos el dibujo que van a ver a continuación sobre la vida misma es el dibujo de comienza bien tu día con un beso bueno pues estuve averiguando un poquito de los beneficios de los besos y encontré 10 beneficios que estaban en internet bueno y están bien interesantes y solamente les voy a leer los que más me llamaron la atención por ejemplo el primer beneficio que trae un beso es el que ejercita los músculos faciales ese es uno de los grandes beneficios activa la circulación por la circulación sanguínea y ayuda a las personas a enfermarse menos y a vivir más años bueno el segundo de los beneficios de los que habla es que los besos nos dan bienestar porque hacen liberar la oxitocina la oxitocina es una hormona de bienestar entonces imagínate vos cuando te dan un beso sea de quien sea de tu amigo de tu papá de tu mamá de tu tío de tu enamorado entonces el recibir un beso te hace liberar esa hormona y es por eso que nos sentimos bien cuando nos besan o cuando besamos bueno un tercer beneficio dice que estimula la liberación de endorfinas ahí no me voy a playar vamos al cuarto beneficio los besos que aportan más beneficios a la salud y contra las tristezas son aquellos cargados de excitación y emoción miramos pues más hormonas se liberan en la sangre y mayores son los beneficios para el organismo vamos con un quinto beneficio dice los besos apasionados estimulan la liberación de adrenalina despertando así una gran energía física y mental bueno y vamos al final se los estoy leyendo todos creo no pero bueno es que está interesante un séptimo beneficio y muy importante habla de que los besos te mantienen joven los estudios demuestran que usamos cerca de 30 músculos faciales para besar por lo que tonificamos nuestra piel al mismo tiempo que mantenemos sano nuestro aspecto a besar para estar jóvenes vamos con el octavo beneficio alivian las alergias la producción de la histamina no sé qué es histamina pero bueno que se estimula con los besos puede aliviar o retrasar la aparición de síntomas como estornudos y secreción una sana vamos con el 9 mejoran la circulación de la sangre eso creo que ya lo habíamos pedido más adelante más atrás pero es igual lo volvemos a repetir los besos ayudan a bombear la sangre además de disminuir la presión arterial y el colesterol así que ya lo saben y bueno y el último de los beneficios y un beneficio muy importante que dice que es que hacen bien a tus dientes el intercambio de saliva neutraliza los ácidos desagradables que causan las caries y también se intercambian sales minerales que fortalecen el esmalte de los dientes bueno ahí tienen 10 beneficios para besar no no hace falta que sea de tu enamorado solamente aunque esos te dan más beneficio dice no pero bueno a besar un beso de mamá un beso de papá un beso cariñoso de un amigo un beso de un tío como lo decían los besos hacen bien da un beso empieza el día besando para tener un buen día bueno para tener un día bueno listo y ahí les va el dibujo el proceso del libro de la vida misma comienza bien tu día y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.